Hola amigos, Marta Alicia de Sazonar Coster y Mas. Aquí me encontré un poquito de todo y voy a enseñarlos a hacer un pan. Miren, aquí me encontré tres platanitos madurándose, le rayé dos manzanitas, este aparatito es para machacar los plátanos, y este va a ser un pan de plátano con manzana. Nuestra cuchara de madera, revolvemos. Aquí tenemos cuatro tazas de harina, tenemos canela, dos cucharaditas aproximadamente, tenemos baking soda, media cucharada de teaspoon, y un cuarto teaspoon, que es esta, de sal, y tres cucharaditas de polvo para hornear. Vamos a poner una, perdón, dos tazas de azúcar, quedamos, miren, también le vamos a agregar de esto. Dos tacitas, eso, puré de manzana, para que, vas a ver, a manzana con plátano, algo diferente. Revolvemos, aquí tenemos cuatro huevos. Y nos falta, una taza, de aceite. Quedamos que lleva, baking soda, sal. Carmonato. Aceite, aceite. Puré de manzana. Una taza, de aceite. Estos panes, en lo particular, son, para, un cafecito en la mañana, de preferencia, un cafecito, en la noche. Y una rebanadita de pan. Revolvemos, a que esté, todo uniforme, con nuestra cuchara de madera. Está poquito pesadito. Pero ya es, está. Los panes, no es lo mismo que un pastel, no se tiene que, batir tanto. Nada más como que esté, bien, revuelto, es más que suficiente. Si se fijan, yo aquí tengo dos moldes, previamente, engrasados. Porque, nos van a salir dos. Me faltó. Este molde está muy pesado, para cargarlo. Estoy acostumbrada, a dar vuelta. Amigos, yo no le pongo nuez, porque, hay una persona, que es alérgica a la nuez en esta casa. Pero, si ustedes ponen nuez, va a ser una sabrosura. Le pueden, poner, de media taza de nuez, a lo que ustedes gusten. Hay otro pan, que les deje también, que es el pan de plátano, con unas hojuelas de, de avena. Ustedes pueden ponerle, lo que a ustedes más les guste. No tengan miedo, en jugar, con los sabores. Esto lo vamos a hornear, por alrededor de 50 minutos. Y, regresamos, con los panes ya terminados. Gracias. Amigos, ya pasaron, casi una hora, 55 minutos de hornearse. Un poquito de que se enfrío. Aquí están, los dos panes, que quedamos, que son plátano, con manzana. Ojalá, que se atrevan a hacerlo, facilito, y rico para el cafecito. Si les gusta, les encargo que me den un like. Gracias. Hasta luego. Sazonal Coserimas. Gracias. 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 Gracias.